Esta historia 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 Esta corrompida Esta historia 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 Pobrecito del obrero, no tiene ni mal sombrero Pobrecito del obrero, nunca le llega el dinero Pobrecito del obrero, le pagan poco dinero Pobrecito del obrero, que nunca tiene dinero Pobrecito del obrero, no tiene ni mal sombrero 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 Pobrecito, vero, vero Yo no maldigo mi suerte, porque vinieron así Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir Pobrecito, vero Pobrecito, vero Pobrecito, vero Pobrecito, vero, vero Pobrecito, vero Pobrecito, vero Pobrecito, vero Pobrecito, vero Pobrecito, vero Hoy está visto que el consumidor tiene más experiencia y exige más calidad Calidad que nosotros ofrecemos en nuestros productos con total garantía Pobrecito, vero, vero Pobrecito, vero Pobrecito, vero Pobrecito, vero, vero Pobrecito, 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 vero Las conversaciones se desarrollan dentro de una tónica de descripción en una atmósfera distendida. Devolvemos la conexión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!